Hey, que pasa chavales acá GameFoxy234 Un nuevo video y bueno gente Acá los dejaré con Free Fire Y primero voy a darle un saludo Grande, grandísimo a Juan González que fue el que me pidió este video Y bueno gente, los dejaré acá con el video Y recuerden like, suscribirte Y nos vemos, hasta la próxima, adiós Que pasa gente Bueno, esto acá, un error Pero si, vamos a jugar hoy Free Fire Que ya me mataron y joder Me toca volverlo a jugar y no puedo No puedo cambiar Y a ver, como se cambia Ya venga a dejarme salir Ya venga otra vez Free Fire No me quería dejar entrar Este buen ambiente Recuerden like, suscribirte, vamos a jugar Una sola partida Si me mataron pues A tomar por Soko Y bueno vamos a jugar Vamos a jugar Ya estaba jugando un poquito Pero soy muy manco Si, soy muy manco Si, soy muy manco wey A ver, vamos a darle cancelar Que, o sea, quiere saber para que sea Es cuatro Cuatro, inicia No sé lo que es esto Pero si, entonces no Vamos a buscar Y bueno regresar Iniciar Iniciar Ya Es que siempre hay books O sea, creo que lo acabaron de sacar hace un mes Todavía sigue habiendo books O sea, cuando no estaba jugando Y no estaba jugando Pues, había un book En el cuadro O sea En el cuadro O sea, entré a una casa Y O sea, la casa quedó como De color verde O algo así No sé Hola No me entré Eh, me vas a pegar No Yeah, yeah, yeah Estoy bailando Yeah Yeah Vamos a tope Si Mira mi cara Soy muy sexy 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 Oh One Sexy 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 Joder No me enteras Ojalá que no se me vaya a joder La maldita grabación Porque ahorita O sea Me tocó Ya grabandí precisamente Yo no saben Pero no Había grabado Pero se dijo Que esto lo voy a jugar una vez Que sea Si me quedó trabado el juego O sea No sé Y no grabó O sea Mira, mira Si se adelanta Joder Háganle rápido Maldito conductor ¿Dónde aterrizamos? Vamos a ver si aterrizamos Acá Quiero Conductor Hacia allá Hacia allá Vamos a ser casi Vamos a saludar Vamos a coger Hacia allá Hacia allá Vamos a coger Vamos a coger Hacia allá Vamos Quiero que acá Nadie No dirá Si alguien va Pues ojos Joder Joder Vamos a abrir Abrir Vamos Y bueno Vamos a entrar Encima de la planta nuclear Quiero subir Encima Encima No por debajo Joder Ya Ya venga Oh Eh Eh ¿Pero qué le pasa? Oh No, no, no No, porque Pues no Sí ¿Sí ves? ¿Qué se está pasando? ¿Qué se está pasando? Ya jodí Bueno Tomar por saco Y nos vemos Hasta la próxima Adiós No sé lo que le pasa al juego Bueno Este es un gameplay rarito Pero sí Si quieren que siga jugando esto Y lo jueguen en otra parte Porque esta cosa se trabó Y bueno Adiós Recuerden Like, suscribirte Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós